Y ahora sí que sí que sí que sí que entramos en la fase más caliente del programa porque vamos al interrogatorio. Y en el interrogatorio tienes 30 segundos para poder interrogar a uno de los dos cantantes misteriosos que nos queda. Al otro solo le va a poder hacer una pregunta a Rosario y vosotros en silencio la podéis asesorar para que consensuéis la pregunta. Yo pido por favor que bajen los dos, que bajen el speaker y el pescador. Un aplauso para ellos. Va a ser la primera vez que les escuches hablar con su voz. Por tanto, tu elección, saber a quién vas a entrevistar, va a ser absolutamente relevante. ¿Solo puedo entrevistar a uno? Solo a uno y al otro. Rosario le puede hacer una pregunta. Vale. Pues yo voy a entrevistar al speaker. Al speaker. Pues tienes 30 segundos para hablar con el speaker que empiezan ya. Te sitúe a te sitúe. ¿Me puedes decir el título de la última canción que has compuesto? Amor prohibido. Amor prohibido. Vale. ¿Qué tres características tiene que tener un buen cantante? Para mí la presencia, el trabajo de voz y el carisma. Este no canta. Te sitúe. Te sitúe. ¿Podéis asesorar a Rosario vosotros? ¿En la clave de sol? ¿En qué posición se encuentra? ¡Tiempo! Vamos a ver, Rosario Flores. Es tu turno. Le puedes hacer una pregunta al pescador. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Una sola. A ver, hijo. Es que Manel está en un plan. Fíjate tú que yo creo que tú tienes un arte que no se te puede aguantar. No sé yo por qué me da a mí. Yo creo que eres flamenco y te voy a preguntar qué es el soniquete para ti. Bueno, pues yo creo que es el arte de combinar las melodías con los ritmos, ¿no? O sea, el ritmo, digamos, ¿no? Ya está, ya está, ya está. No podemos hablar más. Rosario ha intentado rascarle unas palabritas más, pero hasta aquí. Y yo creo que el pescador no está enfadado. Se está haciendo el enfadado, pero él no es tan enfadado. Yo creo que es una persona que le gusta el cachondeo, pero está muy enfadado. Yo creo que el pescador canta muy bien. Yo también. Es que yo creo que cantan los dos. Eso, eso podría ser. También puede ser. Puede ser que canten los dos, ¿eh? También. Porque ha hecho muy buen playback, Leopardito. Y ha contestado ahí hasta rápido. Es un momento muy importante, Natalia. Pero es que a mí la intuición desde el principio me dice que el pescador. Pues, cariño, ¿que el pescador no o que el pescador sí? Que el pescador sí. Tú con timbre lo suyo. Por tanto, ¿quieres bloquear al speaker? Sí, sí, sí. Momento de la verdad. Último bloqueo de esta noche. Está marcando el speaker. Pero creo que canta, ¿eh? Tienes que ver si te quieres quedar con él o con el otro al final. Yo creo que canta. Pero bloqueo al speaker. Seguro, ¿eh? No me digas eso. Es la gran decisión. O sea, toda la noche hemos llegado hasta aquí. Piensa que si te equivocas, podrías perderlo todo. Y se lo llevaría el impostor si hubiera alguno. Y si lo aciertas, al final te llevas el doble. Yo creo que cantan los dos, pero desde el principio apuesto por el pescador. Y me gustaría ver un dúo de ellos dos. Rosario y un pescador. Es una maravilla. Si canta y si lo gato. Este es el número del siglo. Bloqueado el speaker. Speaker, vete a preparar, pescador. A tu rincón. Muchas gracias. A ver qué va a pasar. ¿Cuántos sois en casa? Siete. Siete. Si doblaras, podrías llegar a 30.000 euros. Claro, de equivocarte lo perderías todo. Momento crucial, Natalia. Es aquel en el que decimos... Speaker, queremos ver cómo canta. Freedom. EreM denkos... Sonido. obil. Sonido. Muy. ente Attorney.